Samuel, explíqueme qué fue lo que le pasó a usted. El día 8 de diciembre del año pasado, yo hubiera salido aquí de esta misma zona de la iglesia en Manuel. El día 8 de diciembre del año pasado, yo hubiera salido aquí de esta misma zona de la iglesia en Manuel. No tengo nada con Wellington, no tengo nada con Wellington ni con ninguna gente de ninguna vaina que hagan. Simplemente, también convencí con Wellington personalmente para que se pusiera de acuerdo con el chamaquito, porque como el chamaquito trabaja con él, él es jefe, se supone que un jefe tiene que ser responsable de lo que hace uno de sus empleados. Entiendo yo, hablé con él. Incluso aquí tengo el número de teléfono de uno de los muchachos de él, para ponernos de acuerdo porque no quería llegar aquí. ¿En qué circunstancia fue que le dio el disparo? ¿Cómo pasaron los hechos? Explíqueme. Los hechos pasaron, yo voy caminando en la libertad, en el medio de la calle. Eso fue más para allá de la casa de queso, donde se vendía coco anterior, que el muchacho vendía coco. Ahí mismo un de este palo con el letrero. Ahí mismo porque recibí el impacto de balos. ¿Pero por qué? ¿Qué le dijo él en ese momento? Él me dijo que andaban como haciendo una transacción para el intervalle. Ahí hay unos compañeros, se le quedó algo, él quedó detrás de palos, porque incluso ahí vio toda la acción que yo hice. Porque me lo dejó personal. El chamanquito se llama Chingúl. Lo conocen mucho, y tanto están en la nuña trabajando, como trabaja allá arriba en el ingeniero. ¿El que le dio el tiro a usted? Sí. Entonces, ¿qué estaba haciendo en ese momento cuando le dio el tiro? No, yo iba a acostarme. ¿Usted iba caminando? Sí. ¿No le quitó nada ahí? Nada, nada, nada. Porque eso fue el problema. En el primer reporte que yo tuve aquí, cuando vine, el 28 de mes pasado, de diciembre y del año pasado me lo he dicho, sí, del mes pasado, yo no sabía quién era, pero los comentarios suenan. Incluso uno de esas mismas gentes me dijo que ellos me iban a ayudar a cubrir los costos. ¿Usted había tenido algún tipo de inconveniente con esa persona? No, yo nunca he tenido nada con esa gente. Yo abuelito no conocí, que le dicen a PAM, ¿para qué hay dueño del equipo todo el día allá? Lo conocí ahora después de esto, no he tenido nunca nada en común con él. Bueno, entonces, ¿qué le pide usted a las autoridades? Bueno, yo le pido a las autoridades que por lo menos hoy tú buden, no quiero tampoco que se entienda, no me interesa que le quiten ninguno bien ni nada, sino que responda por los hechos, porque estoy todavía en un proceso de que puedo quedar inválido. Mire, yo tenía que ir a Santiago en esta misma semana, no pude ir. El papá me dijo para poder venir un señor de 77 años y con enfermedad, para venir cuando supo eso de campo, tuvo que coger unos 5 mil pesos. Bueno, ¿cómo que se llama el que lo iría a usted? Chigui. ¿Y el nombre suyo es? Samuel. ¿Samuel qué? Samuel River Ulloa. ¿De dónde es usted? De aquí, estoy viviendo en Los Pinos. ¿Qué usted hace? ¿Usted se dedica? La dedicación mía, anterior cuando estaba bueno, trabaja y no hay más en mente, hace hoyo de cinteno, cético. Y a pie, dependiendo del trabajo, hasta recoger botella me he dedicado yo. ¡Alguien! ¡Felicado! Jorejo. Gracias por ver el video.